Muy bien, pues ahora vamos a platicar acerca de RAD Server. RAD Server cada vez es más fácil de utilizar y cada vez se vuelve más potente. Aquí es importante mencionar que en la última versión tuvimos bastantes mejoras. Tenemos mejoras en cuanto a desempeño y mejor manejo de memoria. Tenemos nuevos atributos para los endpoints y encabezados basados en lo que sería nuestro URL. El mapeo de verbos de HTTP se vuelve personalizable. Entonces nosotros podemos definir cómo vamos a mapear los verbos a nuestros métodos. Podemos también delegar lo que es el procesamiento de un request a una clase, a alguna otra clase. Si no queremos responder en nuestro response, podemos responder a este request de donde nosotros queramos, ya sea de alguna clase o algún otro componente. Aquí vamos a ver ejemplos de esta parte y tenemos los componentes listos para jalar nuestros datos y hacer conversiones de JSON a Dataset y de regreso. Esto ya lo teníamos, pero aquí se me hace bien importante y les quiero hacer un demo de la parte de IMS, Dataset Resource. Y más importante aún es la parte del mapeo automático de endpoints, de la generación de endpoints en automático. La verdad, esto facilita muchísimo el uso de RAD Server. Eso vuelve a RAD Server, bueno, si ya era el backend perfecto, ahorita nos puede dar el backend de manera automática basándonos en los objetos que nosotros tenemos en la base de datos. Entonces nos da un CRUD completito en muy pocos clics. La verdad, aquí sí hemos visto mucha, mucha mejoría. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro demo y vamos a cambiarnos a nuestro IDE. Ya tengo aquí abierto el IDE y vamos a comenzar un nuevo proyecto. Aquí, como les digo, vamos a utilizar todos los nuevos componentes y las capacidades de RAD Server. Entonces es extremadamente rápido para nosotros hacer esta parte de los endpoints. Voy a crear un paquete con un recurso. A este recurso vamos a ponerle RAD Tour Online. Y vamos a generar un Data Module. Bueno, ahora, este es el Wizard que ya conocemos, pero si se fijan aquí hay un nuevo elemento, lo que es los endpoints. Aquí vamos a generar los endpoints en automático. Entonces les voy a decir que no quiero ningún endpoint de los de ejemplo. Vamos a utilizar los endpoints de una base de datos. Aquí vamos a seleccionar una base de datos local. Vamos a seleccionar dos tablas. Si se fijan, nos aparecen todos los elementos donde podríamos jalar datos. Están vistas, están procedimientos almacenados. Entonces aquí estamos seleccionando estos dos. Le damos Finish. Y ya, ya terminamos. El Dataset, como hemos tenido siempre los Datasets, sí que podemos jalar de aquí directamente de esta parte de FireDack. Podemos hacerlo de manera manual. Ir jalando nuestros datos desde aquí. Por ejemplo, podríamos jalar esta de categorías. Esto es lo que normalmente estaríamos nosotros haciendo. Aquí no hay necesidad. En automático se generan los endpoints. Y vamos a utilizar lo que es el IMS Dataset Resource, que va a convertir este Dataset a JSON. Vamos a checar código. Si se fijan aquí, tenemos los sufijos. Nuestro recurso es el RadonlineTour. Los sufijos este van a contestar directamente a todos los verbos que yo defina aquí. Entonces las acciones son el List, el Get, el Put, el Post y el Delete para mis dos tablas. Y ya. Ahorita ya me tardé en lo que les estoy platicando, pero en realidad nos tardamos segundos en nosotros hacer esta parte de la publicación de los endpoints. Vamos a jalar aquí el recurso, abrimos un browser y vamos a ponerlo en esta pantalla. Jalamos nuestro recurso y ya tenemos los datos. Si se fijan, nos está dando, bueno puse dos. Vamos a poner aquí Employees. Entonces nos va a dar los datos. Aquí podemos hacer directamente ya nuestro Select, como quien dice. Vamos a jalar el recurso 3 o el ID 3 y lo va a jalar. Entonces tenemos ya nosotros aquí directamente lo que sería nuestro servicio. Vamos a checar la dirección de IP para poder utilizar esto desde otra aplicación, para poder consumir de hecho estos datos desde alguna otra aplicación o alguna otra plataforma. Otra novedad que tenemos también es una consola renovada. Aquí podemos entrar a nuestra consola y a la consola. De hecho la consola está hecha en Sencha, está esta nueva consola. Podemos ver los Analytics, el número de usuarios, el número de llamadas que hemos estado haciendo. Aquí nos está poniendo precisamente las llamadas. El Get para que fue el que solicitamos. Solicitamos una vez y los dos list. Entonces todo esto nos permite hacer el análisis del uso de nuestros APIs. Entonces, bueno, ya está lista nuestra aplicación. Ahora vamos a utilizarla. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a crear un nuevo proyecto. Ahora sí vamos a crear un proyectito multiplataforma. Lo voy a crear completamente en blanco. Creamos en blanco. Y tenemos aquí nuestra superficie de diseño. Esta superficie de diseño, lógicamente, bueno, pues es nuestra forma o nuestra pantalla en el dispositivo. Vamos a poner aquí un String Grid. Tenemos el String Grid. Vamos a poner también... Bueno, pues vamos a poner un navegador. Y vamos a utilizar lo que son los Quick Edits. Ponemos el Quick Edit. Alineamos hacia arriba. Hacemos un poquito más grande. Y este también hacemos el Quick Edit. Y alineamos al cliente. Muy bien. Entonces, como platicábamos, lo responsivo, bueno, pues no es así como que gran cosa para nosotros. Podemos utilizar el RestiBogger. Y vamos a poner esta URL que tenemos por aquí. Ah, perdón. Vamos a poner, de hecho, la URL completa. Esta la vamos a jalar de acá. Ponemos nuestra URL completa ahora sí. Mandamos el Request. Tenemos el Body de nuestra... Del Response, de la respuesta. Y podemos jalar los datos de manera tabular. Ahora, aquí viene lo interesante. Tenemos los datos de manera tabular. Le damos Copy Components. Me va a copiar todos los componentes que necesito. Estos componentes los podemos pegar aquí. O en un DataModule. Que sería lo indicado. Y me va a dar mi cliente. Mi Request. El Response. El convertidor. Teníamos de este lado un convertidor de ida. Y ahora viene un convertidor de vuelta. De JSON a un Dataset. Y una tablet en memoria. Ahora, esto tampoco lo hemos visto. Vamos a hacer un Binding Visual. ¿Qué significa el Binding Visual? Que va a seguir un modelo parecido a lo que sería MVVM. En el cual nosotros vamos a jalar los datos de la tabla de memoria. Y los vamos a meter al grid. También podemos jalar esos mismos datos. Y meterlos a nuestro navegador. Entonces ya tenemos navegable este grid. Y vamos a ejecutar el response. Ah, bueno, de hecho está el request. Perdón, ejecutamos el request. Y ya tenemos los datos aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner algo de código. Este sería para ejecutar a la hora de que ya esté ejecutando la aplicación. Ejecutar mi request. Entonces lo podemos poner aquí en el launch. Y decimos request. Request.execute. Muy bien. Ese es el único código que necesitamos. Vamos a compilar. Ese es el único código que necesitamos. Y correr. Y la aplicación ya está jalando todos nuestros datos. Muy bien. Ahora, esto es RAD Server. Como ven, es extremadamente fácil de utilizar. Pero ahora vamos a utilizar esta aplicación en otras plataformas. Si ya han utilizado multiplataforma o han asistido a alguno de nuestros talleres, pueden saber que es extremadamente fácil. Aquí podemos cambiarnos a 64 bits o podemos cambiarnos a alguna de estas plataformas. Yo ya tengo ahorita conectados dos dispositivos. Y vamos a seleccionar uno de ellos. Este de hecho es un emulador. Este tema me lo preguntan mucho en mis talleres. ¿Puedo utilizar un dispositivo físico o puedo utilizar un emulador? Ahorita estoy utilizando este emulador que se llama Nox. Si se fijan, aquí tengo varias aplicaciones ya instaladas. Vamos a correr nuestra aplicación. Aquí el tema de Android. Yo la verdad prefiero dispositivos físicos. Yo siento que son mucho más rápidos la parte del compilado. Bueno, no. De hecho, el compilado es muy rápido. Es el mismo compilador que Delphi. Entonces, compila extremadamente rápido. Pero ya la parte del deployment es la que es un poquito tardada. Porque, como ya habíamos comentado, se genera lo que es un APK. Este APK precisamente va a... Es un APK completo que se tiene que firmar, se tiene que empaquetar, se tiene que poner todo lo que se necesita. Ahorita ya se está empaquetando. Vamos a regresarnos acá a nuestro emulador y vemos cómo vamos. Estamos ya firmando. Terminamos. Y ahora vamos a instalar ya en el emulador. Ya aquí está instalado. Está lanzando lo que sería la aplicación. Y esperemos que haya configurado bien todo. Yo para que se pueda ver. Sí, aquí está ya listo. Entonces, tenemos ya nuestra aplicación. Si se fijan, ya ahorita ya está la aplicación ejecutando. La funcionalidad es la misma que teníamos. Y podemos regresar al IDE y seleccionar alguna de las otras plataformas. Ya sea iOS. Agregar por aquí también el soporte para nuestro proyecto de Linux. Utilizar Mac, que es con el Platform Assistant. Es muy sencillo crear aplicaciones para Mac OS. Pero me gustaría mostrarles aquí un proyectito bastante rápido con Sencha. Tengo aquí el Sencha Architect. Sigo teniendo ejecutando aquí mi pequeño servidor. Entonces, aquí podemos crear un nuevo proyecto. También es un proyectito en blanco. Este proyectito podemos conectarlo con... De hecho, es aquí con nuestro mismo servicio. No sé si todavía tengo en el blog te anotas esto. Este es el Sencha Architect. Aquí, XJS y todos los sabores que tiene Xreact y Xtangular como componentes. Pueden utilizar lo que sería el Open Tooling, la línea de comandos. Pero sí es importante que conozcan el Sencha Architect. Sencha Architect es un IDE, un ambiente integrado que nos va a permitir... Que es mucho más como lo que conocemos nosotros desarrolladores del... Esta parte cíclica de la historia del desarrollo de software es... Bueno, pues se tiene un editor de texto y ahí se escribe todo el código. No hay IDE desintegrados. Entonces, sí se siente mucho lo que es el desarrollo moderno de sistemas. XJS y el Sencha Architect a mí se me hacen un paso en la dirección correcta. Se siente hasta cierto punto un retroceso el utilizar únicamente editores de texto. Lógicamente ya hay ambientes un poquito más integrados. No sé, Subla, Hematom y todos esos ya nos permiten hacer así como que... Nos dan al menos un ambiente un poquito más integrado. Bueno, aquí ponemos el URL de nuestro servicio JSON. Importamos los campos, son todos los mismos campos que tenemos, que estábamos exportando. ¿Cuál le puse? La de clientes. Entonces, importamos todo lo de clientes. Esto nos permite hacer el modelo completo de MVC. Modelo vista controlador. En donde nuestro backend está completamente en RAD Servers. Y tenemos nuestro modelo aquí ya completamente definido. E incluso nos va a poner ya una pantalla. Entonces aquí, aparte de todo lo que tenemos aquí de la multiplataforma nativa, podemos hacer también web, si así lo deseamos. De hecho, este es un modelito, está bastante sencillo. Nos permite aquí hacer un browsing. Cuando seleccionamos uno de estos registros, podemos agregar, editar. Entonces nos da el CRUD completo. Yo creo que de inicio a fin, nada más porque hemos estado hablando bastante de esto. De inicio a fin, una aplicación multiplataforma con un CRUD. De una tabla, incluso podríamos pensar en una Master Detail. Se hace literalmente en minutos. Entonces aventamos con RAD Server un back. Ese back puede estar en Azure o en donde sea. Y tenemos un front diseñado una sola vez. Con un mismo código. Y si no es así, si necesitamos darle un poquito más de diseño. Bueno, pues tenemos aquí esta parte en donde podamos rediseñar nuestra aplicación. Previsualizarla. Este es lo que estábamos viendo en Android. En iOS se puede ver así. Y aparte aquí, bueno, ustedes saben que en iOS toda la parte de Toolbar va hacia abajo. Entonces podemos, con las múltiples superficies de diseño, cambiamos, no sé, en este iPhone. ¿Sabes qué? Este Toolbar no va aquí. Volvemos a usar los Quick Edits. Lo enviamos hacia abajo. Entonces esto sin modificar mi Master. El Master sigue igual. Entonces todas las personalizaciones que se necesiten se pueden hacer aquí. Si necesitamos hacer personalizaciones de tipo compilación condicional, se puede hacer desde acá. Si se fijan, lo que tenemos es múltiples FMX o archivos FMX que serían los equivalentes a los DFMs. Y esto está utilizando herencia. Entonces el principal es este. Y por medio de herencia podemos modificar los otros layouts o los otros diseños de nuestras aplicaciones. Muy bien. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ahora para platicarles ya un poquito más de lo que sería el licenciamiento. ¿Qué cambios tenemos en licenciamiento? Aquí la funcionalidad, el servidor que les estoy mostrando es nuestro servidor de desarrollo, pero las versiones Enterprise ya incluyen una versión de single site. La versión arquitecto tiene una licencia multisite. La licencia de distribución nosotros podemos hacer nuestro deployment ya sea Apache o IIS. Entonces aquí tenemos es lo que les estaba comentando de single server o multisite. Esto de single server es que se puede hacer un deployment, pero el número de usuarios es ilimitado. Entonces ahí no estamos hablando de una limitante que no nos permitiera utilizar ya esta parte de RAD server. Como les digo, es un servidor de microservicios, puede ser montado dentro de IIS o Apache, puede ser utilizado con dockers. Entonces es un servidor moderno realmente para, es el tipo de servidores que necesitamos ahorita nosotros en Delphi. Es la conexión perfecta, es el backend perfecto y no solo para Delphi, o sea, podemos utilizar, y también no solo para XJJ, lo podemos utilizar con Angular o con lo que sea. Esto de la creación de endpoints automático, o sea, toma muchísimo más tiempo en los demos que hemos estado haciendo. De hecho, en uno de los, de esta misma serie, del tour presencial que estábamos haciendo, no recuerdo si era en Guadalajara o Monterrey. Estaba por ahí un desarrollador web y me dice, oye, es que es increíble esto, o sea, eso me tarda días en crear los endpoints completos. Recuerdo que estaba utilizándolos con Node.js, entonces yo con los clics contados pudimos publicar esto. La verdad, ahí ya depende mucho de cómo tengamos nuestras estructuras de base de datos, pero una buena base de datos con vistas para jalar los datos ya multiplicados, con procedimientos almacenados para escribirlos de regreso, nos podría dar un CRUD bastante sólido en nada de tiempo. Muy bien, pues hasta aquí la parte de RAD Server.